Música Con el entrenador del Club Deportivo Cultural, Ariel Bernabé. Bueno, Ariel, uno dice una nueva temporada, pero uno lo que mejor le gusta decir más, se continúa el proyecto. Seguro, la verdad, bueno, un gusto estar otra vez con vos, charlar de lo que nos apasiona y como vos bien decís, seguir la continuación de un trabajo de que creo que yo que en la vida de un entrenador sería bárbaro que no tuviese fin, pero bueno, es consolidar, creo que es un trabajo que ha venido de menor a mayor, hoy por hoy hablando con el profe de físico de Quique, estamos en boca de todo, eso está muy bueno, ya hemos entrado en la conversación de los equipos grandes de la zona de Mortero y San Francisco, entonces creo que eso tiene su valor. Ariel, digamos, ¿cómo va a consistir la pretemporada en cuanto al tema de los días de entrenamientos? Bueno, de cara, por ahí cuando uno siempre espera que empiecen los torneos, pero acá se empieza a tiempo o por ahí se ha dejado algunos días o por ahí se extraña que se puede haber comenzado antes. Uno siempre tiene la idea de arrancar antes, pero estamos a tiempo porque los demás equipos todavía están pensando en arrancar. Nosotros vamos a entrenar todos los días, a la mañana vamos a hacer fundamentos, a la tarde hacemos físicos y después lanzamientos. Eso va a ser la mayoría de los días, solamente que vamos a ir dividiendo por categorías. Hoy hemos hecho un grupo general, digamos, y en base a esto vamos a ir dividiendo y dando los horarios, pero la finalidad va a ser esa. El mensaje fue muy claro, ¿no? Por lo que escuchábamos del profe y tanto como usted como entrenador. Acá la consigna es la responsabilidad. Acá, esto es así, jugar con el corazón. Nosotros, es duro el trabajo, pero es a donde nos llevó y estamos posicionados hoy por hoy. Creo que lo fundamental es trabajar, dar la palabra y cumplirla. Hoy él bien dijo, el que cobra, el que no cobra, pero el que dio la palabra, creo yo hoy que tiene mucho más valor que esas cosas. Así que yo estoy agradecido por estar un año más acá y voy a dar de mí lo mejor y para que este club llegue a lo más alto que pueda. Es inevitable hablar por ahí de lo que tiene que ver con plantel de primera. Se espera la llegada de algunos jugadores. Escuchábamos también que hay jugadores interesados en venir a jugar al Club Deportivo Cultural. Y creo que basa todo esto en el proyecto que hay, ¿no? Seguramente. Yo di un ejemplo de que, bueno, años anteriores han estado jugando a la zona noreste. Y por ahí medio como que es una zona sin desprestigiar, pero por ahí no tiene su valor. Yo he estado con chicos de San Francisco, me han preguntado para venir a jugar acá. Porque es como que este año empieza a haber recortes en los equipos de allá y quieren venir al club. Tengo dos amigos de Córdoba que, bueno, que están pensando en venir. Y acá hoy, la verdad que me da gusto porque veo caras que, bueno, que en su momento habían dejado. Hoy están, obtenemos la posibilidad de sumarlos y eso creo que es muy importante. Más los refuerzos de lo que son, ¿no? Los chicos que vienen de abajo de inferior. Ahí está el tema, ¿no? Digo, hablamos, porque por ahí es como que nos apresuramos. Hablamos, nosotros los periodistas, hablamos del plantel de primera. Lo que sí hemos sacado, que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Ustedes con los pies sobre la tierra como debe ser, pensando en el proyecto. Y el proyecto continuándolo, trabajando, vamos con trabajar. Uno siempre dice, llega solo lo que se quiera, ¿no? Seguro. Yo creo que hablamos nosotros una vez con el tema de la pirámide que habíamos puesto. La zona acá invierte mucha plata en primera y la pirámide se invierte, quieras o no. Pero nosotros hemos tenido partidos en las inferiores, ganar por 60, 70 puntos. Y vos te das cuenta que no se trabaja bien. Y gracias a Dios yo este año he tenido muchas ofertas porque he trabajado y me he dedicado a los chicos. Le he dado la posibilidad de hacerlo sentir jugador y de que trabajen para que sean jugadores. Entonces eso a uno lo reconforta y nosotros lo que hemos hecho es eso, trabajar desde abajo. Creo que los chicos están preparados y este año le vamos a dar todavía un poco más de responsabilidad. Y creo que eso por ahí nos va a beneficiar bastante. Bueno, Ariel, como siempre agradecemos, ¿no? El comienzo, comenzamos de año. Es la primera nota que hacemos en el comienzo de año de esta pretemporada. Que comience el básquetbol. Bueno, deseando todo el éxito, indudablemente. Y que se pueda continuar como se ha venido trabajando. Bueno, yo desde ya agradecido por tu respeto, por las conexiones que hemos tenido durante el año pasado. Y que esto esté colmado de satisfacciones. Hay derrotas, hay por ahí victorias, pero el deporte mismo es así. Pero vamos a hacer lo imposible para que este club vaya para arriba y esté posicionado lo mejor que se pueda. Nuevamente gracias. Gracias a ustedes. Gracias.